Está aquí con nosotros en el estudio el candidato a la diputación por el Distrito 15, Marco Gagiola, 16, por el Distrito 16, ya lo estaba platicando antes de entrar al aire y ya se me anda yendo, el Distrito 16, Marco Gagiola, y bueno, él está con la alianza PAN-PRI-PRD, esta alianza de Fuerza y Corazón por Guanajuato. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias, Víctor, a ti y a la empresa por permitirme y darme la oportunidad de compartir con la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy este arranque de campaña que pues me tiene entusiasmado y contento por la oportunidad que tengo de ponerme a las órdenes de la ciudadanía de mi municipio. Correcto. Marco, ¿por qué ahora diputado local? Ya te hemos visto en distintas partes como servidor público. ¿Por qué como diputado ahora, Marco? Cuéntanos. Bueno, en el ejercicio del servicio público está uno siempre en la disposición de colaborar donde la oportunidad de hacerlo con mayor alcance lo permita. Yo confío en que después de mi paso en la Secretaría de Desarrollo Económico y después en la titularidad de la Comisión del Deporte en el Estado, con toda esta alianza, con todo este compendio de conocimiento, aparte de todo mi proceso de formación diaria en el profesionalismo de la función pública y el ejercicio político, creo que puedo aportar desde el Congreso del Estado, confío en que voy a hacer una labor muy importante, primero para generar condiciones de la administración de la confianza, ampliar estos esquemas y estos elementos que permitan a la ciudadanía tomar las decisiones de dónde, cómo y cuándo aplicar el recurso público principalmente. Correcto. Marco, justamente lo platicamos, por eso fue la confusión en el inicio. El Distrito 16, que es el cual tú estás encabezando en esta candidatura, pues es todo en la parte norte de Celaya. Por eso platicamos al aire, toda la parte norte de Celaya estará buscando esa representación por tu parte. Estamos en un periodo muy corto, llamémosle de campañas para las diputaciones locales. Es un mes y medio que arrancó el día de hoy, como lo mencionaba al inicio. Y hay una serie de propuestas de distintos candidatos. ¿Qué hace diferente a Marco Gagiola de los demás candidatos que están buscando este distrito? Primero yo respeto toda mi admiración y respeto a todos los demás que contiendan en este proceso electoral, desde el partido o desde el rincón que lo hayan decidido. Todos tenemos el anhelo, la disposición y el sueño de mejorar las cosas para nuestro estado, para nuestro municipio. Entonces, empezaría por reconocerles a todos esa disposición y ese compartir del sueño y el anhelo por mejorar las cosas. En segundo lugar, te diría, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la oportunidad de que cualquier persona, de manera improvisada, aspire y llegue a los puestos de representación o de gestión pública. Creo que el ejercicio político y el ejercicio de la administración pública merece profesionalizarlo. Por supuesto. Merece que quien llegue ahí sepa lo que se va a encontrar, sepa cuáles son las características, las condiciones, las áreas de oportunidad, porque no puedes sugerir cambiar lo que no conoces. Por eso creo que la oportunidad que hoy me da la vida y el paso por mis funciones y mi desarrollo político y de gestión me permitirá desarrollar un ejercicio digno desde el Congreso del Estado. Yo voy a hacer un trabajo bien hecho, voy a fortalecer la región Lajabajío, voy a generar los liderazgos, voy a construir los entornos para que las cosas sucedan. ¿Cómo será ese trabajo planeado? Dices, ser improvisado, tiene que ser algo planeado. ¿Ya ha visto, Marco Gagiola, esa planeación? Te voy a platicar un evento muy importante que observé en mi proceso de registros como candidato y precandidato antes. Conocí un bloque muy poderoso, que le llamamos el Bloque León, donde fueron todos los candidatos del PAN a registrarse juntos, de León, acompañados de empresarios, expresidentes, exdiputados, exgobernadores, etc. Acompañarlos a este evento del registro en el Partido de Acción Nacional. Nosotros, los demás candidatos a diputados, pues bien o mal ahí nos arropamos uno a otro, nos acompañamos, pero esto sucede en el ejercicio político en el nivel más alto del Estado. Hay un bloque unido, poderoso, que se llama Bloque León. Este bloque no es para generar contra ellos un resentimiento, un odio o algo negativo, sino al contrario, admirar que con la unidad y con la determinación puedes lograr muchas cosas en beneficio de tu región. Ellos lo han hecho y no es gratuito que 6 de cada 10 pesos del presupuesto, en los últimos muchos años de este Estado, se han dirigido para esa región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí en la región Lajabajío tenemos que fidelizar a todos los que pretenden o que vamos a ser diputados para que formemos un bloque de 5 o 6 diputados que permita hacer una contrabalanza contra este bloque organizado. Que podamos sentarnos con la gobernadora Livia Deniz, que seguramente será nuestra gobernadora, con los demás miembros del Congreso y acompañemos la propuesta presupuestal para el Estado de Guanajuato y el diseño de políticas públicas para el compendio del Estado de Guanajuato. Y digamos, sí lo vamos a acompañar, pero sugerimos que también se tome en cuenta de manera proporcional lo que la región Lajabajío y sus nueve municipios aportan en habitantes, se le reconoce en la integración y aportación del Producto Interno Bruto para el Estado y en la economía y la riqueza que aportamos. Entonces, en esa proporción, si nosotros garantizamos para cada una de las regiones, pero de manera celosa, para la región Lajabajío, creo que cumpliremos uno de los compromisos más serios que están en deuda con la población siempre que elige a sus legisladores o a sus representantes ante el Poder Legislativo, que es ¿para qué te elijo? ¿Para qué vas allá si no tienes capacidad ejecutiva, por ejemplo? Ahí están reinventando muchos diputados estrategias para que les entreguen algo de recursos y como ejecutivos andar haciendo llegar apoyos o pedirle al gobernador en turno, oye, échame la mano, bueno, pues ahí te va una callecita, cacaraqueala tú y responde a la gente que te da la confianza electoralmente. Y no, nosotros tenemos que ponernos en una esfera mucho más alta. Tenemos que garantizar a la población, a la región a la que orgullosamente representamos y queremos mucho, que vamos a hacer un trabajo digno y con un esfuerzo contundente para que se respete y se reconozca lo que proporcionalmente participa en el Estado. Ser diputado es hablar de leyes, ser diputado es ver la estructura de nuestro Estado. ¿Ya ha pensado, Marco, en ese sentido? ¿Ya ha pensado algunas propuestas? ¿Ya tiene, además de ese apoyo a los celayenses en general, al Estado de Guanajuato? ¿Ya has pensado en algo muy puntual? ¿Cuál va a ser tu bandera? ¿Será, llamémosle de alguna manera, será infraestructura? ¿Será seguridad? ¿Cuál va a ser la bandera de Marco Gagiola? Será entre cuatro primarias esta que te platiqué, del hacer llegar más presupuesto al municipio y la región de la Javajío, principalmente. En segundo lugar, no por importancia, sino por el orden, el fortalecimiento de la gestión o la administración de la confianza. Nosotros tenemos que empoderar la participación ciudadana. Hoy tenemos instrumentos que permiten la participación de los ciudadanos, como el COPLADEN, por ejemplo, pero que solo sirven para socializar y deliberar y socializar las decisiones de quienes toman estas responsabilidades. Esto es, generas una dinámica de participación, donde arrojan un compendio de probabilidades y posibilidades en obra, y al final el ayuntamiento y sus comisiones resuelven y eligen sobre esas cuáles se hacen. Yo creo que tenemos que fortalecer a nuestras comunidades rurales, haciendo un cambio desde ley, exigiendo el reconocimiento de las categorías políticas. En el caso de Celaya, les comparto, tenemos tres comunidades que tendrían la categoría política de Villa, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo. Hay como 10 municipios o más que son más pequeños que esas tres comunidades de Celaya, pero reciben participaciones federales porque son ayuntamientos, son municipios. Pero estas comunidades de nosotros no. No las hemos dejado madurar en la dimensión que merecen hacerlo. Entonces, si nosotros diseñamos modelos legalmente, reglamentariamente, para que se les reconozca una participación multianual presupuestaria, esto es, obligadamente cuenten con un presupuesto base y también el diseño de la estructura de representación y deliberación, donde ellos puedan decidir en qué, cuándo y dónde aplicar y priorizar la aplicación de ese recurso, pues vamos a ser una comunidad mucho más madura, que va a asumir la responsabilidad del ejercicio de su participación. Eso tenemos que construirlo y eso se puede construir desde el Poder Legislativo. Esa es una de las responsabilidades que tengo. Y no nada más para las comunidades rurales, también para los polígonos urbanos de la ciudad, donde podamos reconocer a toda esa gente que de manera voluntaria participa en comités de colonos, que hace ese esfuerzo, pero que no tiene ni un peso, no tiene posibilidad de hacer nada, más que de hacer solicitudes, de canalizarlas a un regidor, de canalizarlas a una dependencia. Pero eso no está funcionando. Esa caja de herramientas está agotada. Necesitamos nosotros el día de hoy construir modelos en los que estos polígonos puedan de la misma forma contar con una partida en participación presupuestal para que ellos vayan decidiendo cuáles son sus priorizaciones. Si son el mejoramiento continuo y mantenimiento de sus parques, de sus camellones, el mejoramiento continuo y perfeccionamiento de sus proyectos de iluminación, la pinta o el blanqueo de las bardas grafiteadas, no sé, cada una de las colonias, cada uno de los espacios identificará su prioridad. Este es un ejercicio de participación y de la administración de la confianza que tenemos que entregar los servidores públicos y la gente de la política a la ciudadanía. Por otro lado, también, por supuesto, voy a ser el diputado del deporte y la cultura. Justo te iba a preguntar en esa parte, digo, has estado muy de la mano en los últimos años del deporte. ¿Qué hay de los jóvenes? Digo, hay una parte importante, un gran número que son jóvenes que practican deporte, pero aquellos que no practican deporte, estas elecciones, además de ser las más grandes de la historia de nuestro país, habrá un porcentaje importante de jóvenes votantes. ¿Cuál es esa visión de Marco Gagiola para los jóvenes? A mí me preocupa, además de estos jóvenes, un segmento mucho más amplio, que son las nuevas generaciones. Este proceso de formación para la restauración de nuestro tejido social merece una atención celosa a los niños y a las niñas. Que quien lo recibe en una instalación deportiva tenga las competencias para saber qué decir, para poder transmitir una filosofía positiva a estos niños y niñas en la convocatoria tan poderosa que tiene el deporte y la cultura. Para que cuando lleguen a la adolescencia, traigan una estructura de la importancia y de los valores de colectividad, de respeto a la regla, de respeto al prójimo, del respeto al cumplimiento de horarios, del trabajo en equipo, etc. Y los jóvenes, el día de hoy, yo creo que debemos de promover algunas modificaciones a las estructuras que dan atención a las juventudes. Porque hoy, además de esta muy positiva de la proyección en prospectiva a los jóvenes talentosos, a los jóvenes que ya tienen el propósito identificado de mejorar, de experimentar, de innovar, de ser disruptivos, eso tiene que continuar. Pero debe de haber una línea de atención muy poderosa también a esos jóvenes que están distraídos. Necesitamos un equipo profesional de psicólogos, sociólogos, antropólogos, todos ellos, que puedan generar una atención directa a estos jóvenes, identificar la problemática particular y entonces hacer canalizaciones a organismos descentralizados, para estatales o las secretarías pertinentes en el Estado o los municipios que puedan dar la atención asertiva para la problemática específica de esos jóvenes o del núcleo en el que se están desarrollando. Si nosotros creemos que poniéndolos a todos a hacer una actividad particular o dar una atención de prevención a las adicciones a jóvenes que ya son adictos hasta la... Sí, 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 literal. Pues entonces estás mal, estás implementando una política equivocada y por eso creo que el diseño debe de hacerse de manera asertiva. Y otro de los compromisos es que debemos de generar y obligar la implementación de modelos asertivos de medición de impacto de resultados, porque hoy tenemos un montón de políticas públicas que se están aplicando, que se están implementando, en las que se está invirtiendo mucho dinero, pero que no tenemos la certeza ni la evidencia real con modelos correctos de comprobar con evidencia que están funcionando. Por ejemplo, tú dices, a una escuela tenemos un problema de obesidad infantil. Tenemos un problema de obesidad en el país. Por supuesto. En una escuela vamos a hacer una intervención, así decías, le metemos lana. Y a este número de escuelas igual. Y en seis meses, y los pesamos y los medimos y tenemos un índice de masa corporal de 29.5. Esto es sobrepeso, obesidad en el infantil. En seis meses hacemos otra vez el peso, hicimos la implementación, medimos todo. Ah, bajó el índice de masa corporal a 27, fue un éxito. Espérate. Yo en un proceso de metodología cosa experimental te compruebo que en un grupo de control de escuelas igualitas a estas, donde tú hiciste la implementación, que no hicimos la implementación, tenían el mismo índice de masa corporal antes y tienen el mismo índice de masa corporal. Después. ¿Por qué? Por situaciones que tú no controlaste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos chicos entraron a la pubertad a los 11 años. Y se dieron el estirón, y bajaron el peso. Y entonces quiere decir que no fue lo que tú implementaste. Si tú solamente utilizaste la factualidad, esto es los indicadores lineales, dices, no, pues funcionó, metámosle toda la lana, ahí está funcionando. No, tienes que generar métodos que te permitan generar evidencia clara y comprobar de que efectivamente fue gracias a lo que tú interviniste. Entonces, creo que desde el Poder Legislativo también podremos generar las herramientas y los instrumentos jurídicos y legales para que estos sean metodologías obligatorias a las que estemos sujetos todos. Correcto. Marco, pues el tiempo nos come en la televisión. El mensaje final, por supuesto, para los celayenses, tú como candidato del Distrito 16 por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Bueno, agradecer mucho la oportunidad nuevamente de estar aquí, decirles a todos quienes nos están viendo y escuchando que confíen en este proyecto. Nosotros representamos el esfuerzo de mucha gente que cree en las instituciones, que cree en el trabajo en equipo, que aún estando bien cambiemos en el diseño de estructuras y de estrategias disruptivas que permitan generaciones de fuentes alternativas, de financiamiento, que energías y participación de todos. Confíen en un servidor. Lo que les puedo garantizar con toda franqueza es que voy a hacer un buen trabajo y se van a sentir orgullosos de quien lo represente en el Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, Marco Gagiola Romo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato para el Distrito 16, para la Diputación Local por el Estado de Guanajuato. Marco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.